¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un buen puesto y bien pagado. A mí no me iba aquello. Ojalá no se te ocurra abandonar tu empleo como las otras veces. Ya verás cómo no, mujer. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Luchano! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Dios mío de mi vida, que todo salga bien! ¡Hasta luego, Luchano! ¿No? Uy, Tonio, eso de repartir cartas y documentos lo puede hacer cualquiera. Quiero ganar mucho dinero y así mamá podrá volver pronto. Ya tendrás tiempo de trabajar. Le dije a Tonio que me gustaría mucho que pudieras estudiar y así algún día llegaras a ser un gran médico. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Bueno, Marco, hasta luego. ¡No tardes! ¡Adiós, papá! ¡Corre, que ya es la hora! ¡Madre mía, si no me doy prisa, llegaré tarde al colegio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Qué raro! ¡Emilio no va al colegio desde hace días porque está enfermo! Pero aquel niño del carro parecía a él. ¡Allí está Bernardo! ¿Es de verdad que Emilio está enfermo? Claro, ya te lo he dicho muchas veces. Déjame en paz. ¿Quieres? Mentiroso. Tú sabes que Emilio hace novillos porque trabaja, no porque está enfermo. Lo he visto yo. No es verdad. No trabaja. Mi hermano tiene anginas. ¿Seguro? Por menos se dedica a llevar ladrillos cada vez que dice que está enfermo. Y claro, le da la fiebre cuando golpea al caballo en el trasero. Fijaos bien, Bernardo tiene la cara redonda como un boñigo. Oye, no nos gustaría que tú y Emilio vengáis a estudiar a nuestro colegio. Tienes razón, chico. Y ahora que me doy cuenta, huele a establo. ¡Bernardo, huele a establo! ¡Bernardo, huele a establo! ¡Bernardo, huele a establo! No quiero que os metáis con él. No te metas tú, Marco. Él y su hermano Emilio son unos mentirosos. ¡Te hemos descubierto! No soy mentiroso. Ahora vas a ver. ¡Prepárate! ¿Quién ha sido? Dímelo ahora mismo. Voy a llevarte al colegio para que te castiguen. Yo no he sido, se lo juro. Yo no he tirado en la piedra. He sido aquel chico. Ese renacuajo. ¡Bernardo no quiso hacerlo, señor! La culpa fue de todos esos que se estaban burlando de él. Todos contra él. Ya me lo figuro. Sois unos golfos maleducados. No haga caso. La piedra la ha tirado él. ¡Nosotros somos! ¡Cállate, amigo! Os conozco bien. No sois más que unos granujas. Unos grandísimos holgazanes. ¡No hemos hecho nada! ¡Sin vergüenza! ¡Yo os enseñaré! ¡Espera! Vamos, Bernardo. Sí. ¡Hasta luego, Marco! ¡Adiós! Buenos días a todos. Vamos a ver si habéis estudiado. ¡Sentaos! ¡Marco! ¡Marco! Oye, quiero decirte una cosa. ¿Qué? Sería mejor que te fueras a tu casa por otro camino. ¿Por qué? ¡Hazme caso! ¡Da un rodeo! ¡Marco! ¡Hola! Oye, Bernardo. ¿Emilio está enfermo, sí o no? Está trabajando, ¿verdad? No te preocupes. Eso no es malo. Tengo que irme. ¡Adiós! Adiós, Marco. Tonto, ¿no ves que puede verte? Ya entiendo. Por eso Domenico me dijo que fuera dando un rodeo. Bueno, vamos a jugar al escondite. Ya, ya viene. ¡Abre! ¿Se puede saber qué pasa? ¡Que nos escabe! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Por allí! ¿Para dónde está? ¡Allí! ¡Allí! Perdónenme, señor. ¿Queréis dejarme pasar? ¡Ven a cerrar el mercado! ¿Dónde estará? ¡Ay, maldita sea! ¡Se nos ha escapado! ¡Qué calle tan asquerosa! ¡No sé cómo se puede vivir en un sitio tan sucio como este! ¡Ay! Si es sucio o no a vosotros, ¿qué os importa, qué os importa, es cosa nuestra. Idos a vuestras casas o al infierno, que es donde deberíais estar. ¡Maldita bruja! Hola, ¿no ha venido papá? ¡Ah! ¡Tenía a llegar tarde! Bueno, voy corriendo al mercado. ¡Ah! A medio, tú quédate aquí. Hoy no puedo llevarte. ¡Hasta ahora! ¿Qué? ¿Media lira por cuatro huevos? ¡Qué caro! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya te tenemos, Marco. ¿Qué os importa a vosotros si Emilio está trabajando o no? Yo también quiero trabajar. ¿De veras? ¿Entonces por qué no te vas a la Argentina como tu madre? ¿Qué dices? Lo sabemos todo. Tu padre es tan estúpido que quiere hacerse rico en una clínica sin tener el título de médico. Le estafarán todo su dinero, ya lo verás. ¡Mi padre no quiere hacerse rico! ¿Ah, no? Entonces es un cobarde. ¿Qué? 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 Es un cobarde porque ha mandado a su mujer a trabajar al extranjero en lugar de irse él, como hacen todos los hombres. ¡Eso a ti no te importa, te enteras! El hijo de un enclenque es un enclenque y el hijo de un cobarde es un colarde. ¡Ya no soy un cobarde! ¡Puerco! ¡Puerco! ¡Me has clavado tus sucios dientes! ¡Ay, sale sangre! ¡Ay, voy a tener que ir al hospital! ¡No se te ocurra volver al colegio! ¡Para que rendas! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Si estás cansado de tu trabajo, haz lo que quieras! Vete ahora mismo. Muy bien. ¿Estás seguro de que puedo irme? ¡Por supuesto! Eres un perfecto animal. Ni siquiera agradeces que te haya enseñado y mantenido durante tres años. Con mi trabajo le he pagado de sobra. ¡Lárgate! Vete ahora mismo. No quiero verte más. ¿Me oyes? No vuelvas nunca más por mi casa. De acuerdo. ¡Desgraciado! ¡Imbécil! ¡Maldita sea! Sabe perfectamente que ahora me hace falta, que tengo mucho trabajo. ¿Necesita ayuda, señor? No trabajo más por falta de manos. Entonces, ¿por qué no me admite a mí? ¿Qué? ¿Admitirte a ti? Sí, por favor. Quiero trabajar. Quiero ganar dinero para ir a buscar a mi mamá que está en la Argentina. Le aseguro a usted que puedo hacer el trabajo de un hombre. Lo siento mucho, papá. Has venido muy tarde. ¿Ha ocurrido algo anormal en el colegio? Bueno, algo sí. ¿Qué te pasa en la cara? Nada, una pequeña riña. No parece que haya sido muy pequeña. Si no, nada. ¿A qué no sabes una cosa? Ya tengo un buen empleo en una carpintería. Es un trabajo de hombre, pero tú no tienes que preocuparte. Yo sé que podría hacerlo. ¿Te han dado un buen golpe? Eh, 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 quieto, quieto. Mañana lo tendrás hinchado. Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿En qué? En lo que te he dicho de trabajar con el carpintero. Deja ya de bromear, Marco. No es una broma. Es un hombre muy bueno. Me ha dado el empleo que yo quería. Todavía eres muy pequeño para ese tipo de trabajo. ¿Es que no lo comprendes? No soy pequeño. Pronto cumpliré los diez años. Quiero trabajar igual que mamá. Mírame bien. No soy un enclenque ni un cobarde. Claro que no, hijo mío. Pero lo que yo quiero es que estudies mucho. Tú quieres hacerte muy rico, ¿verdad? ¿Hacerme rico? No sé lo que quieres decir. ¿No sabes de lo que estoy hablando? Nunca más volveré al colegio. En vez de eso, desde mañana trabajaré como los demás. No grites de esa manera, Marco. Me han dicho que soy el hijo de un hombre enclenque y cobarde. Por eso me he peleado, ¿ya lo sabes? Toma, échate un poco y refrescate la cara mientras yo preparo la comida. ¡Te odio! ¡Te odio, papá! ¡Marco! 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 Los vamos a verlos. Y los que están alegres, aplaudirán. Señoras y señores, les vamos a brindar. El gran teatro de guiñol, de fama universal. Yo soy Pepino, el único. Soy el mejor. Y si les gusta, aplaudan, por favor. Escucha bien, pueblo de Génova. Francia, España, Rusia y otros muchos países lejanos nos conocen. Pepino y su trupe están aquí para divertiros. Atención, esta es Concheta, la maravillosa hada que puede, con sus delicados y blancos dedos, dar vida a los más sorprendentes y pícaros muñecos, cuyas aventuras os conmoverán. Concheta, además, canta como un ángel. ¿Qué tienes, Julieta? ¡Fiorina! ¡Hola! Hola, muchacho, ¿qué quieres ahora? Ya lo sabe, trabajar con ustedes de hoy mismo, mi padre me deja. ¿Puedo, puedo quedarme? Verá, chico, lo siento mucho. Usted me dijo que podría ayudarle, ¿no se acuerda? Me dijo que me enseñaría su oficio. Lo dije, pero... He pensado, bueno, que eres demasiado pequeño para trabajar en un taller. ¡Ha mentido! Anda, no te enfades, muchacho. ¡Mentiroso! ¿Por qué quieres abandonarme? ¿Por qué? Estoy enamorada de Don Lindo. Quiero casarme con él. ¿Enamorada de Don Lindo? ¿Qué dices? ¡Ay, pobre de mí! No me queda sino morir. Voy a matarme. ¡Me mataré! ¡Haz lo que quieras! No intentes detenerme. ¡Nadie intenta detenerte! ¿Desde que he venido a este... ¡Desde que he venido a este mundo! ¿Desde que he venido a este mundo? ¿Fiorina? ¿Fiorina? ¿A medio? No detengas mi brazo. He decidido acabar de una vez. ¡Oh, espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡No te mates! El amor de una mujer es peligroso. Muy peligroso. ¡Ah! ¿Qué has hecho, Ferdinando? Las flores de mi amor apasionado se abrirán todas las noches sobre tu sepulcro y serán como lágrimas de dolor y de arrepentimiento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué hermosa de las actrices! ¡Monedas de cobre, monedas de plata y billetes! ¡Les agradeceremos cualquier donativo! ¡Gracias, señores! ¡Muchas gracias! ¡Fiorina, date prisa! El cochino pueblo de Génova vio como Concheta interpretaba su magnífico papel y lo vio gratis. ¡Por nada! ¡Gente apestosa! ¿Papá? Te aplaudieron mucho, ya lo sé, hija. Pero eso no cuesta ningún dinero. ¿Cómo podremos conseguir lo necesario para ir a la Argentina si todo sigue así, maldita sea? ¡La Argentina! ¡Fiorina! ¡Basta ya! ¡Nos vamos a casa! Nadie comprende aquí el arte de pepino. Nadie lo comprende. Nadie, nadie, nadie. ¡A medio! Lo siento, es de mi hermano, Tonio. Muchas gracias. ¿Es verdad que vais a ir a la Argentina? ¡Fiorina, date prisa! Se van a la Argentina. ¿Dónde está mamá? No, no, no... No, no... ¡Fiorina, datee de... ¿Dónde está? ¡Vamos a la Argentina. ¡Alcana,纏il ¡FARINA. Di was Eis